Así es, aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos ocurrió este siniestro, en el cual recién lograron sofocar pasando las 21 horas los bomberos. La empresa que estamos observando sería Inalquim, que está ubicada en el noveno anillo de la avenida G77. El fuego era increíble, decía uno de los testigos, que no quieren hablar en este momento, están con un poco de temor. Y ahí vamos a observar cómo quedó parte de esta empresa. Prácticamente se desconocen las causas, pero según algunos funcionarios, dicen que estaban haciendo algún tipo de reparaciones eléctricas y esto habría ocasionado el incendio. También salió el humo, como ven, de este galpón, que es uno de los más afectados, y habría quedado también un policía con parte de la pierna también quemada, que tuvo que ser atendido inmediatamente por la gente que estaba aquí con las ambulancias, pero solamente fue la única persona que resultó herida. No fue así de gravedad. Ahora lo que se sabe es que en esta entidad que ha sido afectada, se dedican a la fabricación de detergentes, de tíner, de desengrasantes, de selladores. Lo que hay que decir también, esperamos que la alcaldía, con medio ambiente, hubiese llegado al lugar, porque el olor es realmente aún insoportable. Y le vamos a mostrar, ahí ocurrió el incendio. Por este otro lado, le vamos a mostrar también cómo prácticamente en todos los alrededores está así. Vea usted, el agua se ve que está como si tuviese aceite, como si tuviese una especie de lavaza, y huele como a gasolina, como a tíner, tiene diferentes olores. Y la preocupación de los vecinos que no quieren hablar es de que todo esto, aparte de que todavía el aire estaría un poco contaminado, es también el suelo. Por eso decimos que ojalá también se haga presente medio ambiente para ver, no solamente los daños materiales de parte de los bomberos y las causas, sino también el daño medioambiental y cuáles son las recomendaciones para los vecinos que viven en las zonas aledañas a esta fábrica. Bien, Gimavi, vamos a consultarle lo que usted nos está planteando en este momento al coronel Fernando Peláez, jefe de bomberos de la policía. Coronel, buen día. Buenos días. Antes que nada, estos olores insoportables, como los califica Gimavi, ¿son normales? ¿Qué se debe hacer? Bueno, en realidad esos olores que se está percibiendo en este momento es de aquellos combustibles que se encontraban en el interior de estos depósitos, ya que ahí hemos visto que tenían algunos turriles con alcohol y todos aquellos insumos que es necesario para la preparación de pinturas. ¿No es peligroso que siga ese aroma allí? No, no, eso pienso que sí, se va a ir perdiendo poco a poco, ha sido mezclado eso con el agua que nosotros hemos utilizado. ¿Punto? Porque si alguien pasa con un cigarro, ¿puede también otra vez haber otro incendio o ya no? Ya no, lo que nosotros hemos hecho ha sido con terminar, hacer el enfriamiento total de la estructura y de sus alrededores, también hemos previsto para que no pueda suceder esto. Bueno, vamos con el informe, porque esto es un incendio estructural, según lo que usted nos contaba, en una fábrica de... Es una fábrica de pinturas y tíner. ¿Cuál es el recuento del daño? Bueno, lo que nosotros hemos encontrado en primera instancia cuando nos hemos constituido al lugar, es la existencia de dos depósitos y también una fábrica de pinturas y tíner. En el lugar, el incendio se habría iniciado donde se producen estas pinturas y el tíner y hemos podido controlar ese incendio para evitar que pase al segundo galpón que se encontraba con mayores productos, que son los insumos que se utilizan para la preparación de pinturas. Sin embargo, nos ha costado controlar porque se trataba de productos inflamables, hemos tenido que utilizar agua y sí, también lo más importante para este tipo de incendios es la utilización de la espuma química. ¿Se conoce la causa del incendio? Bueno, nosotros como la Unión de Bomberos de la Policía Boliviana hemos hecho el primer trabajo que es el control del fuego, del incendio y el segundo paso que hacemos es la investigación mediante una inspección técnica que se realiza hoy en la mañana. En base a esa inspección nosotros vamos a determinar las causas que habrían motivado este incendio. Vamos al vicio primero. Cuando se almacena este tipo de material inflamable se debe hacer un cálculo de riesgo es decir, si esto llegase a incendiarse debo tener hidrantes para poder controlar esa cantidad de material inflamable. ¿Se hizo eso? ¿Había un hidrante cerca? ¿Habían condiciones de esta empresa o de esta fábrica para poder controlar un siniestro como este? Bueno, siempre toda empresa o fábrica que va a utilizar insumos químicos o material inflamable para la producción de cualquier negocio que tenga que hacer es necesario que tenga un plan de incendios. Para eso es lo que se tiene que poner llegaderas internas tener extinguidores tener hidrantes cerca o sea, todo eso porque se exige de acuerdo a la norma para que pueda contar. Sin embargo, en este lugar no hemos encontrado esa situación hemos tropezado con el agua sin embargo, hemos utilizado más la espuma química porque era necesario eso. En este lugar era difícil de contar con todos esos requisitos que se exigen. ¿La empresa es legal? Bueno, la empresa está establecida nosotros lo que hacemos es ya ver su licencia de funcionamiento vamos a pedir precisamente todo lo que es el plan que ellos tenían que tener contra incendios. ¿En esta zona ¿esta zona es apta para una fábrica? Bueno, en realidad sabemos que nuestra ciudad de Santa Cruz tenemos parque industrial donde tienen que estar todas aquellas industrias o empresas y mucho más aquellas que tienen como insumos para la preparación de sus productos material combustible o que sean químicos que puedan afectar el medio ambiente. Es decir, este lugar no es para poner una fábrica. Bueno, podríamos decir no porque ya es una zona urbana donde está alrededor de otras viviendas que son también víctimas a veces de la contaminación que se pueda dar. Antes de ir al rol de ustedes y de autocrítica ¿cómo se determinan responsabilidades para con el representante de esta fábrica? Bueno, vamos primeramente a determinar cuál era el plan de incendios que contaba la misma fábrica. Si es que contaba. Si es que contaba. Así también qué es lo que había previsto al utilizar ese tipo de materiales que son combustibles y si también habría previsto lo que podría tratarse cuando se lleva adelante algún siniestro de estos. Entonces, en base a eso se hacen unas recomendaciones y ya existe la autoridad competente para hacer el control de todo esto. Enfocamos de otra forma. En el reporte hay personas que fueron atendidas por intoxicación, por inhalación, el humo. Pero también el reporte de bomberos con quemaduras leves. Ante esta situación ¿tienen condiciones para ustedes atender un siniestro de esta naturaleza? Bueno, siempre nosotros la unidad de bomberos de la policía boliviana el personal con el que cuenta la unidad de bomberos está bastante capacitado para poder atender esta situación y hacer frente a cualquier incidente que se pueda presentar. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los uniformes que estamos utilizando ya han cumplido también su tiempo de uso. Hemos tenido ayer que lamentar unas quemaduras leves en los pies, en las piernas de los funcionarios de bomberos precisamente porque las botas que están utilizando ya tenían algunas perforaciones. El líquido inflamable ingresó y eso es lo que produjo esas quemaduras leves porque se trataba de alcohol y tíner no ha sido así el fuego. Sin embargo, sí podemos determinar que necesitamos mucho más implementos, necesitamos los equipos contra incendios y necesitamos muchas otras cosas que a veces se van viendo en el momento cuando uno se encuentra trabajando. Hay muchas preguntas para este caso, por ejemplo, ¿por qué estaba ahí esa fábrica y si es que tenía o no un plan de contingencia para un incendio de esta naturaleza? Coronel Lepelaes, muchas gracias. Esperemos que estas precariedades con las que le toca lidiar se solucionen. Así es, nosotros siempre estamos atentos, el número 119 de la Policía Boliviana de la Unidad de Bomberos está atentos, no solamente para atender incendios sino también para poder atender cualquier caso de accidente o emergencia que se pueda presentar y permítame felicitar a esos mil policías de la Unidad de Bomberos que han trabajado con el corazón y en todo trabajo nosotros estamos siempre para atender al llamado de auxilio que la población necesita. Guardamos conocer las causas y la responsabilidad sobre este hecho. Gracias, Coronel, que tenga buen día. Gracias, hasta luego.